¡Gracias! 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 ¿ What's up?! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahorita la voy a ilave! ¡Cómo? ¡La voy a desahogar! A ver cuánta muestra la línea está. ¿Cómo dejan afuera a los niños y los adultos divirtiéndose? ¿Qué onda? Pues seguimos aquí en Pascualbo, en el balneario con el grupo Carrera. Los bailes, los bailes, ahorita vamos al rollo de los bailes, ¿no? Ah, está excelente, los chavos traen a cabo la coreografía, la voz, el señor, a ver, échate algo, campina. Vamos a darnos algo de la música, está sonando actualmente de la banda MS, a ver si les gusta. El vivo se queda pendejo, eh. Ya rodaron, y acordarte lo mejor, es lo que gano, pero un día me iré. ¡Ale voy! ¡Eso, hombre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué show! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Bien! 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 Yo creo que como cuando se hace un poquito de escuela… ¡Jajaja! ¡Vámonos ya! Las Panem Paro nosotres startuaremos en contra carrera… Pero pongan atención porque es un hombre no lo sabe. Vean cómo se hace. Está yendo al pastor. Con derecha. Ven, ven. Regresamos. Sensual. Arriba. La super. Del lado. Del lado. Y piesitos. ¡Ven! Mi nombre es Raya, un chiquito. Homero, Pedraza, teclados. Flaco, Omar. Dorian, vos. Vico, tú, a 20. ¡Vamos, gente! Grupo Carreras. Se va a echar en una carrera. Hey, ladies in the place, I'm calling out to you. I never was a city kid. I'm a answer. More to me than you'll ever know. And I got more hits than you're hard to go. Tom Bushman, Tom Bushman, Tom Bushman.